Oh, sí, falta un número y se llega a 50. Y si nos dejan, vamos a triunfar. Salchipensamiento del día. ¿Qué le parecen las obras del género académico contemporáneo? Bueno, desde el punto de vista filosófico, bien que existan compositores que hacen... No, 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 pero lo de perdonarles la vida ya lo votamos ayer. Hoy juzgamos solo las partitures. ¿Cómo salió la votación? Disculpe que sea tan curioso. Bueno, el jurado popular los condenó a todos, pero el juez los dejó libres bajo fianza y prometieron no volver a incurrir en semejantes actos de dudosas moralidades. Ahí tiene, yo le decía eso, merecer existir como idea. De ahí a ejecutar lo que componen ahí un largo trecho. Si usted escribe la sonata, el chancho se morfó tres teclas como ensayo filosófico, puede ser tremendo, digno de contemplación y estudio, pero materializar esa idea ya sería muy alcuete. No sé si me explico, ¿vio? Y a ver, a ver, a ver, yo compuse una partitura que hay que ejecutarla 40 días seguidos, zapateando arriba del mejor órgano de iglesia que existe en el mundo, hasta romperlo. ¡Oh, maravilloso! Usted es una persona de gran ingenio, un héroe, la verdad, lo felicito. Me saco el sombrero y lo doy contra el piso. ¡Eh! Justamente ayer terminé de romper el órgano, y como la gente pedía un B, y yo tengo algo de estrella de rock, mandé a prender a fuego un piano de cola que había por ahí cerca. ¡Oh, disculpen, caballeros! ¿Va? Sí, sí, se podría llamarlos. ¡Oh, oh, oh! ¿No tiraste para acá mi lindo piano de cola? ¡Era uno así de grandote! ¡El mejor piano del mundo era! No, usted es un pelotudo Eh, que rápido cambia de idea Joven argentino Para aparecer en la ola del Sanchi Pensamiento Envía tu MP con Bocaru a Cuisecito A partir de ese instante, segundo bloque De la hora Sanchi Pensamiento ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? En esta segunda media hora del Sanchi Pensamiento Tenemos al conjunto Somo de Fierro Grupo de la Unión Obrera Metalúrgica Que ya nos acompañó el viernes pasado Casualmente van a interpretar un fragmento del Martín Fierro Van a interpretar el segundo fragmento del Martín Fierro, ¿no? Eh, ¿no es cierto, señores? Eh, con música del prestigioso compositor Alfredo Quiz Figueras Dios hizo al blanco y al negro Sin declarar los mejores Les mandó iguales dolores Bajo de una misma luz Más también hizo la luz Pa' distinguir los colores Y así ninguno se agravie No se trata de ofender Todo se ha de poner Con el nombre que se llama Y nadie le quita la fama Lo que recibió al nacer Y así me gusta un cantor Que no se turba ni hierra Si en su saber se encierra El de los sabios profundos Decime cuál en el mundo Es el canto de la tierra Es pobre mi pensamiento Es escasa mi razón Más para la contestación De mi ignorancia no arredra También así pa' la piedra Si la golpea les la voz Y les daré una respuesta Según mis propios alcances Formar un canto en la tierra El dolor de tanta madre El gemir de los que mueren El llorar de los que nacen Yeah, yeah Let the music play In a try Esperando que les haya gustado La hora del search pensamiento Vamos a escuchar De Florcita Motuda Las máquinas En este ven hacerlo todo Con el ca... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!